vamos a ver primero lo que habéis venido que es el caño que han hecho a ronaldiño y su mala reacción luego el que quiere saber más información por después del vídeo viral contaremos más qué es lo que pasó los nombres y un poco por qué sucedió todo y dónde bueno como habéis visto ronaldiño iba acompañado de su séquito entre ellos iba su hermano que no se tomaron tan mal como era el el caño que parece que se lo tomó mal en medio en broma en serio el rey del caño precisamente le hicieron lo que él ha hecho durante toda su vida y un tiktoker que se va a hacer canis hacia que hay mucha información de que ya sea youtuber he visto que tiene un canal pequeñito de mis seguidores pero sí que en tito y en instagram pues tiene grandes canales es turco y se indica con otro amigo a freestyle pues hacer este tipo de cosas y estaba en un partido benéfico que ya hace días pero se ha dado a la luz y el propio cercano y saci pues colgó esta reacción del astro ronaldiño que no se lo esperaba reaccionó yo creo que reaccionó mal porque se asustó y igual que le podía haber dado un abrazo o una broma pues le dio una patada que aunque no sale en el plano parece bastante fuerte el resto de la gente se reía pero la reacción de ronaldiño yo creo que se asustó hace unos días ya le hicieron un caño pero lo vio venir y se dejó hacerlo pero en esta situación pues no se ve que la reacción sea del todo correcta bastante desmesurada así que le pilla por sorpresa la salida de un pasillo y como hemos dicho pues hermano se reía pero no le gustó nada esta especie de broma se le tomó como una humillación quizás hay que respetar al astro y reacción sorprendente del astro ronaldiño que no se le ocurra en el momento 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 ¡Suscríbete al canal!